Cambiamos completamente, cerramos la página benadense, cerramos la página por un rato, porque vamos a hablar con un benadense, pero que está bastante lejos, hablamos de Ezequiel Porta, que está en Durham, lo digo bien, se pronuncia así, Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien. Por ahí. Casi correcto, depende en qué lugar de Inglaterra, pero para los locales acá es Durham, o algo por el estilo. Bien, bien, o sea, no va la H como J, es... No, 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 pero bueno, son las pequeñas cuestiones de acá, si uno va más al sur, por ahí sí lo pronuncias así, o en Estados Unidos también, hay una ciudad parecida, tiene el mismo nombre en Estados Unidos y sí la pronuncian con la H, como J. Bien, bueno, y recién, ahora nos metemos de lleno en tus temas, pero recién googleando un poquito la ubicación, está al nordeste, ¿no?, esta ciudad de Inglaterra, es una ciudad, una zona muy antigua, ¿no?, veíamos unos castillos, hay un panorama hermoso. Correcto, está muy cerca, 15 minutos en tren de Newcastle, es como la ciudad más grande de la zona, y esto es una ciudad universitaria, sobre todo, casi un tercio de la población es la universidad, y históricamente muy rica por una de las catedrales, es la catedral, una de las cuatro más importantes que hay en Inglaterra y en esta zona muy conocida, digamos, porque, bueno, uno de los obispos es el que termina dando la coronación al rey en este caso. Bien, me imagino que esa escenografía es inspiradora, ¿no?, salir de tu casa, donde estés ahí, más allá que a lo mejor tu tiempo es tener mucho tiempo justamente encerrado en un laboratorio, laburando, pero siempre hay algún espacio para recorrer y para disfrutar eso, ¿no? Pero totalmente, el espacio, por ejemplo, para caminar todos los días, voy por siempre diversos caminos, pero algunos de los caminos son puramente verdes, vienen a lo que se conoce como la campiña inglesa, y otro de los caminos se toma la parte más céntrica, que es el patrimonio de la humanidad, que tiene un castillo ubicado sobre una de las colinas de la montaña, o la misma catedral ubicada a 150 metros de ahí. Bien, espectacular. El ámbito en el cual estás desarrollando ya desde hace algunos años, tu trabajo, tu investigación, ese, desde que ganaste una beca, que se dio la oportunidad de viajar allí a Inglaterra, y bueno, y seguís adelante con este trabajo, que bueno, resumíselo a la gente, contale exactamente qué es lo que haces. Correcto, estamos ahora en el quinto año de mi trabajo acá, pertenezco a una red global, que es una red que se encarga de buscar nuevas terapias o formas alternativas o nuevos medicamentos contra un grupo de enfermedades. Estas enfermedades son llamadas enfermedades desatendidas, y afecta a más de 1.000 o 1.200 millones de personas alrededor del mundo, particularmente en países de mediano ingreso o de bajo ingreso. Se denominan desatendidas porque la industria farmacéutica, dado el target final de este tipo de personas que no tienen el poder adquisitivo para poder comprar los medicamentos, las desatiende, y es ahí donde por ahí las universidades, centros privados, centros públicos, alianzas estratégicas, invierten su tiempo, invierten sus recursos para buscar la cura definitiva, que es lo que se va a intentar buscar hacia el año 2030, que es uno de los principios que organiza la Organización Mundial de la Salud, es la erradicación de este tipo de enfermedades. ¿Enfermedades como cuáles, por ejemplo? Bueno, nuestro país es endémico, por ejemplo, en Chagas. Este es un tipo de enfermedades atendidas. A nivel global tenemos la leishmaniasis, que sí afecta prácticamente todos los continentes que hay en la Tierra. En su momento fue una enfermedad desatendida la malaria. Después, así como nosotros tenemos el Chagas, en África tienen la tripanosomiasis africana, y hay un montón de otras parasitosis, enfermedades virales, el dengue también puede ser considerado una enfermedad desatendida. Así que es un grupo de enfermedades de distintos orígenes, viral, púngico, parasíticas, etc. Bien, enfermedades que claramente se desarrollan lejos del primer mundo, ¿no? Como explicabas, la industria farmacéutica evidentemente no lo ve como algo muy redituable, digamos, ¿no? Exacto, y eso es porque solamente para ilustrar un medicamento, generar un nuevo medicamento, una nueva vacuna o algo, requiere que la industria farmacéutica invierta alrededor de 1.500 o 2.000 millones de dólares. Y si no ve que el producto final sea redituable, es que no van a hacer esa inversión inicial. Es un número impactante el que estás dando, tremendo. Y es, para ponerlo en perspectiva, es mayor que gran parte del Producto Bruto Interno de muchos de los países alrededor del mundo. Claro, es tremendo, impresionante. Pero bueno, por suerte están estos ámbitos, ¿no? Las universidades que sí se abocan a esto, y que de alguna manera, una vez que está el desarrollo, para la industria farmacéutica ya es mucho más accesible, digamos, empezar la fabricación y distribución, ¿sería así? Exactamente. Nosotros vamos a llegar a un punto en el cual comenzamos a desarrollar, generamos las primeras fases en el desarrollo de los medicamentos, y después sí empezamos a buscar socios estratégicos, y muchos de estos socios estratégicos tienen que ver con la industria farmacéutica, por el enorme conocimiento, el enorme know-how que tiene, y la capacidad de hacer una entrega satisfactoria de los diversos fármacos alrededor del mundo, que eso no es un dato menor, que lo hemos visto ahora con la pandemia, que la logística es extremadamente importante. Seguro. ¿Y en este tiempo han logrado avances? Me imagino que, bueno, cada desarrollo tiene su tiempo, su proceso, es extenso, es ensayo y error literal todo el tiempo, me imagino, ¿no? Pero ¿lograron algunos avances? Eso es correcto. Normalmente, también, nuevamente para poner en perspectiva, el desarrollo de un nuevo fármaco lleva alrededor de 15 o 20 años, para cualquier tipo de fármaco. Obviamente se han acelerado con cuestiones de la pandemia mediante, que no quedaba otra que largar un fármaco rápido, pero muy seguro. Nosotros lo que hemos tomado, particularmente aquí en la red, donde nosotros tenemos el hub o la parte principal, pero en realidad son 20 laboratorios que pertenecen a 10 países alrededor del mundo, Argentina es uno de los socios, los parásitos, lo que hemos generado un enorme avance en entender, primero, cómo es que los parásitos infectan al ser humano, cuáles son los puntos más débiles que tiene este parásito, y sobre todo, cómo puede potenciar el ser humano su propia inmunidad innata, su propia inmunidad adquirida, para poder atacar de forma mucho más eficiente a estos parásitos. En definitiva, es entender no solamente la guerra interna que tiene el sistema inmuno humano versus cualquier tipo de enfermedad, sino entender cuáles son estos puntos débiles que tienen los parásitos, y a partir de ahí generar medicamentos o moléculas de interés biológico. Nosotros ya hemos pasado a lo largo de todos esos pasos, y hemos generado ya un grupo de moléculas que tienen muy buen impacto para curar la enfermedad, prácticamente eliminando la parasitosis en un 100%, y los primeros estudios se han hecho en mamíferos, dando total seguridad de que estos fármacos son completamente seguros para el ser humano. Bien, bien. Así que van cumpliendo las distintas fases, que bueno, a ver, con la pandemia que generó, digamos, un cambio tremendo en todos los ámbitos, y me imagino en particular en este ámbito en el que estás metido vos, nos enteramos de un montón de cosas, ¿no? Se hizo accesible para el gran público la instancia de las fases de desarrollo de una vacuna, de un fármaco, etcétera, etcétera. Digamos, es un proceso realmente extenso, que a veces también vimos se pueden acelerar cuando hay un interés supremo, un interés mayor, ¿no? Exacto. Eso, por suerte, hoy es mucho más sencillo poder hablar de distintas fases que tiene la generación de los distintos medicamentos. Nosotros, digamos, hay cuatro fases siempre para entender. La primera fase es todo lo que se... Hay una fase cero, obviamente, que es el desarrollo del medicamento. Después va una primera fase, que es testear el medicamento en distintos organismos y ver que cumplan con la seguridad que tienen que tener estos medicamentos y también con la eficiencia que tienen que tener. Y después ya empieza a haber distintas fases, fase 2 y fase 3, en la cual se testean estos medicamentos directamente en población humana. Población humana que está, individuos que son sanos, digamos, a una determinada enfermedad e individuos que portan la enfermedad en ensayos que se llaman ciegos, para ver no solo la seguridad que tiene que ser plena del antibiótico o cualquier medicamento, sino también para ver que sea completamente eficiente a lo largo de la terapia que tiene que cumplir el paciente, digamos. Y finalmente hay una cuarta fase que dura muchísimos años, que es con el medicamento ya en el mercado, que las farmacéuticas tienen que seguir vigilando la eficiencia, la seguridad de estos medicamentos y sobre todo que no generen resistencias en los distintos efectores biológicos como el virus, los hongos o las bacterias. Claro, claro. Bien. Bueno, Ezequiel, la verdad que es súper interesante, es un mundo esto, ¿no? Es un mundo que uno por ahí, la mayoría de la gente lo ignora y estás metido ahí todo el tiempo en ese laburo que es increíble. Y esta charla en realidad, esta instancia de conversar con vos, que siempre es muy interesante, tenía que ver también con la novedad de que tuviste un reconocimiento reciente de un organismo muy importante, ¿no? Contanos qué es la EFMC o EFMC, supongo que se la debe conocer por la sigla en inglés. Perfecto. Bueno, contanos qué es, a ver, cuál es el reconocimiento que te dieron. Bueno, nosotros trabajamos siempre bajo distintos paraguas, que es la universidad, pero por encima de las universidades lo que suele haber son distintas federaciones o sociedades que nuclean a todos los científicos que se dedican a trabajar en un determinado ambiente. Por ejemplo, dentro del paraguas donde estamos nosotros, el principal organismo para el Reino Unido es la sociedad real para la química, la Royal Society of Chemistry, y todas las sociedades europeas se nuclean bajo una federación, que es la Federación Europea para la Química Medicinal y la Química Biológica, que es el EFMC. Esta es una de las dos federaciones más importantes del mundo, la otra es la Sociedad Americana de Química. Y aquí prácticamente estamos hablando que alrededor de 51 o 52 países responden a la Federación Europea en Química Medicinal y tiene socios a lo largo de todo el mundo. Bien. Lo que hacen ellos normalmente, como una de las cuestiones de comunicación que tiene, es seleccionar a distintos científicos que están trabajando activamente en Europa y lo destacan. Esto lo hacen a nivel mensual. Afortunadamente, y por algunos avances que hemos nosotros obtenido, así como algunas charlas en las cuales hemos presentado estos avances, el mes pasado la Federación Europea de Química Medicinal y Química Biológica me destaca y me selecciona como el científico del mes, en razón por la cual me dan una serie de beneficios, una serie de premios, pero sobre todo también la posibilidad de presentar nuevamente todos los avances que nosotros venimos desarrollando aquí en nuestra red global para las enfermedades atendidas en una conferencia, en un simposio internacional que este año se hace en Croacia en el mes de septiembre. Bien. Bien. Así que, espectacular. ¿Esto tenía que postularte o de repente es un trabajo que hacen ellos, que van siguiendo investigaciones? Es un trabajo interno que hacen ellos. Ellos van siguiendo los avances y las investigaciones y tienen un comité interno que es lo que se juntan, digamos, por lo que tengo entendido mensualmente. Ellos generan una pequeña lista de personas, sería la short list, y después hacen la selección de acuerdo a los avances que se han obtenido en esa área. Bueno, afortunadamente, bueno, en este caso se le han quemado los papeles y me ha tocado, o no llegó a esa short list a término. Pero bueno, muy halagado, digamos, porque es parte, siempre digo que los premios no son individuales, sino que son grupales. En este caso soy la cabeza de un grupo de investigación y que es totalmente formidable. Tengo personas de alrededor del mundo trabajando conmigo y hace que la vida académica sea muy, no solamente llevadera, sino una experiencia extremadamente valiosa y muy rica, en este caso. Así que, si bien lo tomaron como un premio individual, siempre digo que son premios grupales estos. Bien. ¿Y qué significa este premio? En el mundo de la ciencia tener este premio, ¿qué significa? En términos de peso específico, digamos, ¿no? Y en este, digamos, en una cuestión nuestra interna es un reconocimiento del trabajo que venimos realizando. Es un trabajo en la cual yo creo que gran parte de nosotros estamos totalmente compenetrados y comprometidos con este tipo de trabajo. Nosotros seleccionamos combatir las enfermedades tropicales desatendidas, pero por la cuestión social que lleva todo esto. Yo creo que hemos formado un grupo tremendamente hermoso en ese sentido. Voy a decir algo que por ahí no debo decir, porque generalmente por cuestiones de cábala no hay que decirlo, pero es tan fuerte hoy el grupo que para la Real Academia del Reino Unido, que es la institución o la sociedad más antigua del mundo y una de las más importantes, nosotros hemos quedado hoy como finalistas del mejor grupo interdisciplinario que hay en el Reino Unido. Y a partir de ahora, quedarán dentro de dos o tres meses, nos comunicarán, pero han seleccionado a tres finalistas y nosotros somos uno. Lo cual indica el grupo humano, la calidad humana y sobre todo la calidad científica de los científicos y científicas que están trabajando codo a codo con nosotros. ¿Cómo se nutre ese grupo? Contanos un poquito cómo se conforma esa cuestión multidisciplinaria y gente de qué países, de qué lugares están laburando con vos a diario. Bien, es completamente multidisciplinario. Tenemos, por ejemplo, químicos, tenemos genetistas, tenemos médicos, tenemos gente que se dedica a las cuestiones más sociales, gente que se dedica a estar en el campo buscando dónde están las personas infectadas, tenemos gente que se dedica a las estadísticas, gente que se dedica obviamente a todas las cuestiones legales. Nos nutrimos de cada una de las ciencias para poder avanzar paso a paso. Y países que conforman las redes, la India, es Pakistán, Reino Unido, parte en Francia, es Uruguay, es Brasil, es Argentina. Y ahora tenemos algunos socios en Sudán y probablemente ahora se sume Kenia. Bien. Un esquema variopinto, bien variopinto de realidades y de situaciones y de necesidades distintas también. Exactamente, pero creo que es en la diversidad en la cual uno crece. Claro. Justamente. Totalmente. Bueno, Ezequiel, la verdad que te queremos felicitar por este trabajo. Imagino que hoy estás concentrado 100% en seguir ahí, en seguir adelante el trabajo, porque esto cuánto tiempo demanda, o sea, ¿esto tiene algún plazo o esto es indefinido, digamos? En realidad tenemos plazo. Nosotros ahora estamos, al llegar al quinto año, es uno de los objetivos que nosotros no habíamos propuesto. Ok, son objetivos cada cinco años y al quinto año era ya tener algún medicamento que esté en etapas avanzadas de investigación. Y hemos, creo que, logrado con creces este objetivo. Y ya ahora empezando a buscar sociedades que excedan el mundo académico para poder llevar hacia adelante y llevar este tipo de hallazgos a un siguiente nivel y ya trabajar con pacientes. Bien. Y la idea tuya es seguir, digamos, seguir adelante ahí, trabajando ahí en Inglaterra, digamos, por ahora en el horizonte. Siempre, siempre, siempre es una posibilidad, pero como digo, nunca dejo las puertas cerradas. Yo creo que uno de mis grandes anhelos siempre será volver a mi país. Creo que la posibilidad se extendió. Esto es gracias al programa Raíces, que es un programa que tiene el CONICET, en la cual busca investigadores que estén desarrollándose en el exterior para poder ingresar al país, trabajar con un nuevo grupo de investigación o generar su propio grupo de investigación y darle todas las capacidades, no solo científicas que pueden llegar a tener el CONICET, sino también de fondos que esos son importantes. Bien. Así que cuando se cierra aquí la historia, creo que siempre hay que perseguir los anhelos. Pero bueno, para eso falta. Por ahora concentrado ahí 100% en este trabajo que viene dando sus frutos, ¿no? Que eso también me imagino que es la parte donde uno siente que cuando hay un logro, un éxito como el que estás contando, o algo que está muy bien caminado, que viene muy bien, es como si, bueno, todo este esfuerzo valió la pena, digamos, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando uno se mueve, digamos, desde su lugar de origen o desde su país de origen hacia un nuevo lugar, son muchos los desafíos en los cuales uno se encuentra, que yo mismo me he encontrado. Inclusive también pensar, bueno, siempre está lo que se denomina el síndrome del impostor, es bueno, ¿por qué me seleccionaron? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué es lo que viven? ¿Cuáles son las capacidades que uno puede tener? Porque yo y no otro, digamos, ¿no? Exacto, ¿por qué me buscaron a mí? ¿Por qué no a otro? Pero después uno se da cuenta que es tremendamente rico el nivel de enseñanza que hay en nuestro país. Aquí también soy docente de esta universidad y el nivel de estudiantes que tenemos nosotros, el nivel de enseñanza que hay en las universidades argentinas, es completamente nada para envidiar a lo que se ve acá, completamente. Creo que se genera un material humano extremadamente capacitado para poder trabajar en cualquier área y ser exitosos en las áreas que trabajen. Creo que Argentina tiene capacidades extremadamente destacadas. Y remarquemos que estás formado en la Universidad Pública, ¿no? En Rosario. Exacto, en la Universidad Nacional de Rosario, el alma mater. Muy bien, muy bien. Es buenísimo también este mensaje que estás dando. Ezequiel, te queremos agradecer un montón estos minutos. Sabemos que estás ahí a full. Te agradecemos este tiempo, este ratito que te hiciste. No, por favor, créeme que el agradecido soy yo por dos cuestiones. Primero porque a nosotros nos dicen que vivimos en burbuja porque es muy difícil por ahí poder relatar lo que nosotros hacemos, o lo hacemos en un nivel a veces que es totalmente pecado nuestro, en la cual no nos vamos a entender, no lo hacemos de la mejor manera, y ustedes nos están abriendo siempre las puertas. Eso siempre lo recalco. El poder comunicar lo que uno hace es tan importante como hacer las cosas que uno hace. La comunicación es muy importante. Y sobre todo hacerlo en una ciudad que nunca jamás se me va a olvidar, que es Venado Tuerto. La llevo siempre tatuada. Seguro, seguro que sí. Ezequiel, un abrazo grande y bueno, a disposición siempre. Por favor, lo mismo a ustedes. Lo que necesiten, les dejo un abrazo a los dos y que tengan una excelente jornada. Gracias, abrazo.